El estado grave en el que está en estos momentos el cardenal emérito de México Norberto Rivera Carrera a causa del COVID-19 ha revelado la mala opinión que tiene gran parte de la sociedad hacia este líder católico que no ha generado empatía entre los mexicanos. Norberto Rivera Carrera es de los personajes religiosos más polémicos y señalados de México, sobre todo por la defensa que encabezó hacia curas pederastas, comenzando por Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo. Tras revelarse los abusos sexuales a menores de edad por parte de Maciel, Norberto Rivera fue el primero en defender a este religioso, dejando para la posteridad la declaración que dio donde afirmaba que los niños eran también culpables de los actos pederastas de sacerdotes. Lo anterior le generó un gran repudio por parte de la sociedad, que se vio alimentado por la vida de lujos que lleva como cardenal de México, algo que en ningún momento tuvo temor de ocultar. Y es que Norberto Rivera se caracterizó por su gusto por viajes a destinos turísticos de primer nivel, por los autos, los buenos restaurantes, además de la amistad que sostenía con empresarios y políticos de diversas nacionalidades. A Norberto Rivera también se le acusó de lucrar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una más de las acciones que han mermado la opinión de la sociedad mexicana hacia este cardenal de mérito. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.